Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de abril. Aquí le presento toda la información en Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Menem cabezó una reunión con integrantes de la Mesa de Seguridad del Gobierno del Estado, en la que participó también a través de videoconferencia el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alejandro Robledo Carretero. En el encuentro, analizaron los mecanismos de coordinación en materia de seguridad ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19. En sus cuentas de Facebook y Twitter, el gobernador Marco Menem compartió lo siguiente. Hoy, en la Mesa de Seguridad del Gobierno de Tlaxcala, participó vía videoconferencia el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alejandro Robledo Carretero, con quien revisamos mecanismos de coordinación sobre seguridad en estos momentos de emergencia sanitaria por COVID-19. El Gobierno del Estado instaló durante el fin de semana filtros sanitarios en tianguis y mercados del Estado, entre ellos los de Apisaco, Tlaxcala, Tequesquitla, Chautempan, Zacatelco e Iztacuistla, para reforzar las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, como anunció el gobernador Marco Mena. El sábado, brigadas de la Secretaría de Salud, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y trabajadores de los ayuntamientos distribuyeron 2.000 cubrebocas y 24 litros de gel antibacterial en tianguis de Tlaxcala, Apisaco y Tequesquitla. En tanto, el domingo entregaron 2.000 cubrebocas en Chautempan, 1.000 piezas en Zacatelco, 1.500 insumos en Apisaco y 500 en Ixtacuistla. Además, distribuyeron cerca de 50 litros de gel antibacterial y tomaron la temperatura a personas que asistieron a esos centros de abasto. La Secretaría de Salud informó que el número de pacientes por coronavirus en México incrementó a 14.677 casos confirmados, con mayor incidencia en la Ciudad de México y Estado de México. Al corte de ayer domingo, el número de defunciones en el país es de 1.351. Así lo dio a conocer José Luis Salomía, director general de Epidemiología, quien reiteró la invitación a la población a quedarse en casa. El gobierno británico vislumbra la vuelta a la normalidad de forma paulatina en una nación que ha registrado 413 nuevas muertes en 24 horas y donde ya son 20.732 las personas fallecidas solo en hospitales a causa del coronavirus. Las autoridades abogan por la prudencia antes de flexibilizar las restricciones. Hasta aquí con la información. Nos vemos más adelante en Ahora Noticias Express.